He hecho cuentas y básicamente me sale a pagar el mes de enero Y ojo, no he facturado poco, ¿eh? No he facturado poco, pero estamos en un país que te fríen de impuestos Te siento orgulloso de cobrar más que nuestros padres con el oro de otra gente Cancelado Tío, ¿cuándo se va a acabar la polémica con los youtubers? De verdad ¿Cuándo nos van a dejar seguir haciendo nuestro trabajo? Sin que nadie nos dé por culo, tío Es que encima, cada vez hay más críticas a los youtubers Aunque hay más gente que apoya a los youtubers por el hecho del tema de Andorra y tal Pero loco, es que no lo veo sensato ¿Has visto a Román Gallardo en espejo público? No lo he visto, tengo que verlo en espejo público Lo vi en cuatro Me pareció una explicada a Javier Ruiz y una explicada a las televisiones en líneas generales Pero es que no tiene sentido, tío O sea, es que no hay un argumento sólido y válido No hay ni un argumento sólido y válido, insisto Para contraargumentar a todo lo que estamos diciendo los youtubers desde hace mucho tiempo Acerca de los impuestos en España Es que no hay ni uno solo, bro No hay ni uno solo De que aquí se pagan muchos impuestos y se redistribuyen mal esos impuestos O sea, de verdad, no he encontrado todavía un argumento lógico, consistente Que no se desmorone Es que no hay un argumento para decir Bro, no te puedes ir a Andorra Es que no lo hay No lo hay, bro El de la insolidaridad no me vale Porque yo si quiero ser solidario Pagar impuestos no es solidario Pagar impuestos es una obligación Partiendo de esa base Solidario es, pues ser un filántropo Donar a una ONG A la caridad O sea, literal Eso es ser solidario Pero solidario El irte a otro país para pagar menos impuestos Eso es insolidario No Y encima Para postre Que mira que yo no quiero hablar de política Y meterme en más fregados Pero Fijaos las líneas de discursos Ayer Echenique anunciando Que, oye Vamos a meter a Andorra en la lista de paraísos fiscales Pero vamos a ver Con qué potestad Con qué Pero este señor no está acreditado Para hablar de evasión fiscal No está acreditado Para hablar de impuestos Un defraudador Hacienda Condenado en firme Por tener a su asistente Pagándolo en negro durante dos años Y esto no es Presuntamente No, no, no Confirmado Sentenciado Condenado Dos años Por defraudar al fisco, bro Por no pagar la seguridad social De su asistente Y por no tenerlo dado de alta Y te sale un tío así A darte lecciones de moralidad Y a decir No, es que los youtubers que se van aquí y allá No, es que la evasión de impuestos Vamos a meter a Andorra en la lista de paraísos fiscales Pero con qué cara sale un tío así A dar ejemplo Hostia Pero Qué país de pandere Tarma, ¿no? Con qué potestad me sale a mí Echenique A decir que vamos a incluir a Andorra en la lista de paraísos fiscales Que vamos a Para que sigan pagando impuestos La gente que se va a Andorra O sea Quieren meterlo en la lista de paraísos fiscales Para que La gente que se vaya a Andorra Siga pagando impuestos en España Es que es una locura Es una locura Y fíjate Y fíjate Luego que tanto criticar a Vox Que no sé qué Que lo otro Ya sabéis Yo soy totalmente ya apolítico No me interesa ningún partido político No me interesa ninguno Es más, no creo que vota ninguno Sale Vox Y te da un discurso Acerca de los youtubers Espectacular ¿Tú sabes la cantidad de votos Que va a ganar Vox Solo con ese discurso? Ya solo de youtubers Bueno Es una jugada Es una jugada Electoral Estratega Excelente Si no habéis visto A Iván Espinosa Hablando acerca del tema Es una locura Es una locura La cantidad de votos Que van a ganar Con ese discurso O sea Fíjate Que luego Si los fascistas Que no sé qué Hostia No sé qué es más fascista No sé qué es más fascista Yo lo dejo caer ¿Qué es más fascista? Aquel que persigue A la gente que se va A otro país Que es más fascista ¿Eso? El que persiga Aquellos que se van De su país Y quieren su dinero Que sigan pagando impuestos En el país de origen Porque simplemente Se van a otro país O aquel que sale y dice Los youtubers Que se vayan donde quieran O la gente Que no tiene necesidad Venga Nitro Tres minutitos más Te queremos Desde luego No se puede llamar fascista A una proposición Que te está diciendo La gente Que trabaja online Que se vaya donde quiera Porque al final Se irán al país más competitivo Donde paguen menos impuestos O donde consideren Libertad absoluta Para el individuo Que es que es totalmente Lógico Claro No creo que salga gente Abogando Ese discurso Que ha sacado Vox Porque lo dice Vox Pero esto lo dice Cualquier otro partido político Le están aplaudiendo Un mes Les duele la mano De aplaudirle A ese discurso Que ojo Que yo Insisto Esto va en contra mía Porque salir y decir Mirad lo que ha dicho Vox A mi me va A traer Veis el pacho El fascista Como era de Vox Tal no se que No simplemente hay cosas Que no son Ni derechas Ni de izquierdas Que me hace también Mucha gracia La gente que dice La gente joven Está adoptando ahora Una ideología De derechas A la hora de hablar De impuestos Sobre todo A la gente joven Por culpa de Wall Street Wolverine y tal No disculpa Es que hay cosas Que no son Ni de derechas Ni de izquierdas Son de sentido común Que alguien Se vaya Las caras de todas Que me tengo que ir Vale gracias Mori Que alguien se vaya A otro país Para pagar menos impuestos Porque quiere Porque Motivo X No es ni de izquierdas Ni de derechas Es de sentido común Ya está Es de sentido común Ya está No es ni de izquierdas Ni de derechas Pedir O Tener el pensamiento De Se deben pagar Menos impuestos Y se debe redistribuir Mejor La riqueza Que genera el país Se tiene que gestionar Mejor No es ni de izquierdas Ni de derechas Es de sentido común Decir Que hay demasiado Gasto político No es ni de izquierdas Ni de derechas Es de sentido común De sentido común De sentido común Desde luego Decir No soy ni de izquierdas Ni de derechas Es igual a facha De verdad Es tener Cero Pero Cero Cero Nunca mejor dicho Lo de cero Conocimiento político Porque vamos La izquierda y la derecha Se ha quedado de fase A Ahora hay liberales Hay comunistas Hay neoliberales Hay Anarcocapitalistas Hay anarquistas O sea Encorsetar la política En izquierda o derecha Es tener nula Nula Bueno Nulo conocimiento político Desde luego Y hay cosas que son De sentido común Y sobre todo Asfaltar una calle Cuando hace falta Que es de izquierdas O de derechas Yo creo que es de sentido común Rebajar el sueldo A los políticos En pandemia Es de izquierdas O de derechas Pues es de sentido común O sea Es que hay cosas en política Que son de sentido común La gran mayoría de cosas Luego podemos hablar de ideologías Pero Permitir que la gente Se vaya a un país Más competitivo En cuanto al marco fiscal O a lo que sea Creo que es De sentido común También En parte Ah Y esto ya es como Finiquito A la desmotivación Ha sido el mes de enero En el sentido económico Nada He hecho cuentas Y básicamente Me sale a pagar El mes de enero Y ojo No he No he facturado poco No he facturado poco No he facturado poco Pero Estamos en un país Que te fríen de impuestos Y encima El discurso de la televisión Es atacar más si cabe A A los youtubers Es que es de locos Tío Es de locos Por eso Es que Estoy tan cabreado En ese sentido Estoy tan cabreado En que seamos vilipendiados En televisión Los youtubers Y que yo el mes de enero Lo haya destinado Única y exclusivamente A pagar Que no vaya a ganar Un solo euro El mes de enero Y reitero No he facturado poco No he facturado poco No he facturado poco Pero es que es una locura Tío Si Vi lo de Roma Gallardo Ayer Roma Gallardo Sale ayer Cinco minutos Le dan de cuota de pantalla Y en esos cinco minutos Cuando empieza a decir verdades Ay disculpa Es que no tenemos que marchar A publicidad Otro día hablamos Venga va por favor Venga va por favor Y me hace mucha gracia Que encima En redes sociales Y sobre todo Por parte de gente Del mundillo del freestyle Se le ataca A Wall Street Wolverine Como diciendo Hostia Menuda generación Que nos vienen De De ¿Cómo lo he llamado? De No sé No sé la terminología Liberales O No Liberales Algo Hice una simbiosis Varios No sé si neoliberales O Gililiberales Algo de eso He leído cosas así Y es en plan Brother Pero si aquí Primero Me hace mucha gracia El lulo conocimiento político Es la típica gente Que dice No yo soy progresista En lo social Y soy de derechas En lo económico Pero vamos a ver Pero vamos a ver Pero que nivel es ese bro Pero que nivel es ese Y luego de decir Que Wall Street Wolverine Que no se que Es que Que está educando A una generación En lo liberal Como si fuera malo Como si fuera malo Lo liberal Que es que la gente Que normalmente Es de izquierda progresista Dice Uy Liberal Malo Fascista Pero que tiene que ver Hermano No tiene nada que ver Lo liberal O sea Liberal no es negativo Al igual que progresismo No es negativo Que no tiene sentido No tiene sentido Me vais a decir Si esto es De ser liberal De ser de izquierdas O de derechas Vosotros me decís ¿Vale? ¿Qué os parece esto? ¿En qué En qué espectro ideológico Ponemos esto? A ver si lo encuentro Que este tío Tuitea más que Dallas Bro A ver Aquí está Decidme vosotros Si estas cosas que pone Son de izquierdas O de derechas Lo primero Vamos a ver Los insolidarios Versus los solidarios The Grefg consigue 100.000 euros Para Save the Children Y Twitch Dona 50.000 El ministerio Que dirige Irene Montero Gasta más de 225.000 euros En distintivos Para la igualdad La primera en la frente Igualdad Segundo ministerio Que más crece Con 451 millones De presupuesto Recortar En un ministerio Como el de igualdad Que ya ves tú La función que tiene A día de hoy El ministerio de igualdad Dime tú bro Dime tú ¿Esos 451 millones Hacen falta a día de hoy? ¿Esto hace falta a día de hoy? Es la pregunta ¿Hace falta destinar 451 millones De presupuesto En plena pandemia Y que sea el segundo ministerio Que más crece? ¿No habrá que destinarlo A sanidad? Tal cual como estamos Creo que Destinar 451 millones De presupuesto Sería de mera lógica Y esto no es Ni de izquierda Ni de derecha De sentido común Destinarlos a sanidad En lugar de a igualdad Así de claro Así de claro Así de claro Dices que no eres de derechas Pero tu discurso Es idéntico al suyo Pero si es que yo no estoy teniendo Un discurso de derechas Ni de izquierdas Es totalmente apolítico Te lo estoy hablando Como empresario Yo si tuviera una empresa Priorizaría A día de hoy La sanidad Que la igualdad Pero si es que no tiene sentido Destinar 451 millones De presupuesto A un ministerio Que a día de hoy Insisto En plena pandemia No te va a servir de nada ¿Qué vas a ver? Si el virus Coge y es igualitario Con mujeres o hombres Que se afecta más A hombres o mujeres Entonces el virus es machista No es que dime tú Dime tú ¿Para qué quieres 451 millones En ese ministerio? Y no en sanidad Pregunto Y dale con que soy de derecha Yo no soy de derecha Soy centrista Lo he dicho muchas veces ¿Por qué? Porque en medidas Preguntarme Mira Me preguntáis de los toros Te voy a decir Abolición de la tauromaquia Pregúntame sobre la monarquía Te voy a decir Abolición de la monarquía Me vas a preguntar Sobre otras cosas Y tendré visiones Más progresistas O me vas a preguntar Sobre otras Y yo las voy a tener Más conservadoras E insisto No estoy hablando de ideologías Estoy hablando De sentido común Y es de sentido común Gastar más en sanidad En los tiempos que corren Que en un ministerio Como el de igualdad Punto pelota Punto pelota Y proseguimos España ya no es El quinto país Con más bienestar Para las mujeres O sea Algo se estará haciendo mal Encima Si destinamos tanto dinero Para ello Y encima Es que no hay resultados Algo se estará haciendo mal España El país de la Unión Europea En el que más ha aumentado El paro femenino En 2020 Insisto Algo estaremos haciendo mal ¿No? Algo estaremos Lo que vimos en los datos Es que efectivamente Al no haber competiciones deportivas Pues lo que son Las apuestas Que están muy vinculadas A este tipo de eventos Se han reducido De manera extraordinaria Hombre no Si te parece Suben Las apuestas El ministerio de Garzón Regularará Los cromos del FIFA Hostia Apaga y vámonos En las cosas Que estamos gastando el tiempo El gobierno riega De subvenciones A los partidos políticos 52.7 millones de euros A repartir Hostia bro ¿Veis como Se pagan impuestos Para aguantar Los chiringuitos De esta gente? 451 millones Al ministerio de igualdad Y 52 millones Para los partidos políticos Pero luego se paga Para sanidad Y para educación Chavales No seáis insolidarios No seáis insolidarios El gobierno utiliza La vía urgente Para licitar 112 millones De publicidad institucional ¡Hala! Otro tanto Otro tanto 112 millones De publicidad institucional Otro tanto 112 más 451 Más 57 De los partidos políticos ¿Cuántos millones van ahí? ¿Cuántos millones van ahí bro? ¿Sabes? ¿Cuántos millones van ahí bro? El congreso destina Más de 3 millones de euros A un nuevo servicio de cafetería Servilletas ecológicas Y café de calidad Y mientras tanto Los obreros Sin poder tomarse un café O un carajillo Bro Pero mientras tanto No, no Tú sostén Tú sostén el sistema Para que el político de turno Se tome Su cafecito de calidad Con una servillita Ecológica Y luego El obrero de turno No se puede tomar el café ¡Sah! Venga va El congreso estrena Nueva página web Por 1.6 millones de euros Eso es para investigarlo hermano Porque presuntamente Que una página web Valga 1.6 millones de euros ¿Tú sabes lo que es eso? Tiene que ser una página web De la NASA bro Eso ¿Cómo te va a costar una página web 1.6 millones de euros bro? ¿A quién habéis contratado? ¡Os han dado el palo chavales! ¡Que os han dado el palo! ¡Os han dado el palo a vosotros Y por ende a nosotros! Pero por favor ¿Cómo te vas a gastar 1.6 millones de euros En la página web? ¿Qué coge la página web Y te cocina? ¿Es una termomix? ¡Una página web De 1.6 millones de euros! Contad 1.6 millones de euros Para aquí 3 millones Para los cafecitos de calidad 57 millones De subvenciones Para los partidos políticos Más de 100 millones En publicidad institucional 451 millones Para el ministerio De igualdad ¿Cuánta pasta Están destinando A perderla básicamente bro? A tirar el dinero Porque yo esto Estos sobrecostes Estos gastos tan elevados No me los podría permitir En mi empresa Porque yo quebraría bro Yo que quebraría Y esto Insisto Estas cosas que estoy diciendo Son de derechas O de izquierdas Yo las veo de sentido común Porque esto Decir que una página web No te cuesta 1.6 millones de euros Hola Hola Vamos por favor El gobierno renovará 5.800 coches oficiales Viejos por modelos ecos Más pasta Bueno Pues decirme Si recortar en esto En estas cosas Que os he mostrado Es de sentido común O no Y no hablo de política O sea Aquí no hablo de ideología Aquí hablo de sentido común Sentido común bro Sentido común Y otras tantas cosas Que nos hemos dejado Por mitad del camino Entonces Con la situación Que tenemos en España Que es esta Que las pongo un poco Para que veáis un poco Como va la vaina Tú imagínate Que en la televisión De tu país O en las televisiones Nacionales De tu país Se está Constantemente Atacando a los youtubers Se está Constantemente Tergiversando la realidad Atacándolos Diciendo que no queremos Pagar impuestos Cuando acabo de pagar Pila de impuestos No voy a ganar Un euro Del mes de enero Tengo que seguir trabajando Y he trabajado Como un burro En enero Para pagar impuestos Y que lo destinen A estas cosas Hostia Pues es normal Que la gente se vaya Encima No querráis Retener a la gente En España Para que Ocurra este tipo de cosas Un poquito de por favor Un poquito de por favor Y es que encima Dicen estas cosas Y te llaman O fascista De derecha Es que eres liberal Y eso está mal Hostia Pero no Un poquito de por favor Un poquito de sentido común Sentido común No estoy hablando de ideologías Hablo de sentido común Fin